A la sesión de la fecha 10 de julio del año 2014. Como primer término le vamos a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. El regidor Luis Silva Nano se encuentra de licencia. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero en reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos en manos de cada uno de los regidores y regidoras el acta de la sesión anterior que va a ser aprobada. ¿Alguna observación, señor Molina? Buenos días a todos los regidores, a usted señor alcalde, a los vecinos, funcionarios y los mira TV. Sí, hay un error en el punto que se trató sobre el tema de la subvención económica mensual en favor del menor Tío Alonso Orellana Hurtado. En la página 2 que señala, que dice así expresamente, señor alcalde, usted señaló, indicó que le sería el uso de la palabra al señor Molina. Y ahí ha puesto el regidor Luis Silva, pero esa es mi intervención. Simplemente habría que cambiar, en lugar de poner Luis Silva, poner Luis Molina. Esa es toda la corrección que solicito, señor alcalde. Muy bien, absolutamente valia la corrección y creo que con la misma podríamos votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta con la mención hecha por el regidor Molina, sírvanse especial en un señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. El doctor, con una abstención del ingeniero Carlos Alarco, porque no estuvo presente en la sesión, para guardar coherencia. Muy bien, muchas gracias. Ha quedado aprobada entonces el acta con la mayoría de los votos. Siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una comunicación, la misma que voy a dar lectura. Es una carta dirigida por el administrador parroquial, el señor Antonio Elduallén. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde del distrito de Miraflores, de mi consideración. Antonio Elduallén, administrador parroquial, por ausencia de su titular, Alfonso Barrade. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y agradecerle su valiosa colaboración en la celebración parroquial de la misa y procesión del Corpus Christi. La celebración se llevó a cabo el domingo 29 de junio, en horas de 11 de la mañana a 1. Y pudimos contar con un equipo de sonido, toldos y sillas, prestados por la municipalidad, los mismos con el apoyo de Serena Ajo. Sin otro particular, reitero usted mis saludos y agradecimiento en nombre de la comunidad parroquial y el mío propio, al mismo tiempo que pedimos a Jesús, a Coristía y la Virgen Milagrosa por su salud y el éxito de su gestión municipal en bien de la comuna Miraflorina. Atentamente, Antonio Elduallén. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, entonces, de nuestra agenda, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Hay algún informe en mesa? Sí, señor Molina. Señor alcalde, quiero informar que los funcionarios que participan en política de Somos Perú no cumplen las normas legales. Y quiero remotarme a la gestión del ingeniero Fernando Andrade, que contrató al abogado Luis Yataco como procurador. Y en ese momento y en esa gestión había la obligación de parte del alcalde Andrade de saber que para contratar al procurador tenían que tener 15 años de ejercicio de la profesión como abogado. Y el señor Yataco, el abogado Yataco, tenía solamente 5 años. Luché durante años, usted estaba presente, usted defendía esa posición y al final fue retirado por esas circunstancias. Actualmente, señor alcalde, tenemos el caso del abogado Sergio Mesa, que está ejerciendo la función de gerente municipal en forma ilegal. Y usted bien lo sabe, como abogado, que él fue sancionado en la gestión anterior por 6 meses y planteó en ese momento una acción frente a la resolución administrativa consentida de la suspensión de 6 meses, planteó un juicio de contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Y usted en el 2011 lo contrató como gerente municipal y a través de una resolución de alcaldía usted suspendió esa sanción, lo cual ya estaba abogado al Poder Judicial y no lo podía hacer. Pero lo curioso es ahora, señor alcalde, que usted en lugar de dar el ejemplo en estas elecciones que son el 5 de octubre, manda una carta su funcionaria Gloria Corbacho Becerra a una agrupación política señalando las obligaciones que tienen los partidos para la publicidad de los banners que se colocan en las avenidas autorizadas. Y señala, le señala a este partido político la ley orgánica de elecciones, ley 26.85.9, en la cual señala en el artículo 185 los municipios provinciales y solicitales apoyan el mejor desarrollo de la propaganda electoral facilitando la disposición de paneles convenientemente desubicados con iguales espacios para todas las opciones participantes. Y le señala también la resolución 12.33.2006 del jurado de fecha 11 de julio del 2006, donde se apruebe el reglamento sobre difusión y control de publicidad y propaganda electoral durante el proceso de elecciones regionales y municipales. Y en su artículo 7º que establece ciertas restricciones y obligaciones de partidos políticos entre los gobiernos locales en materia de difusión de propaganda electoral. Y también señala la doctora Corbacho que la municipal de Miraflores cuenta con una ordenanza, la 189 de fecha 12 de abril de 2005, la misma que regula el régimen de propaganda electoral en el distrito de Miraflores. Y señala también que como fecha límite el jurado nacional de elecciones para el cierre de presentación de listas de candidatos ante jurado electoral especial es el 7 de julio del presente año, conforme el cronograma electoral aprobado por este organismo. Motivo por el cual, señor alcalde, a partir del 8 de julio es factible efectuar la publicidad y propaganda electoral conforme señalados en la resolución 1233-2006-JNE de fecha 11 de julio del 2008. Y también se le invoca respetar a este partido, y me imagino a todos los demás que van a participar en esta lista electoral, respetar el ordenamiento jurídico vigente y las disposiciones del jurado nacional de edificaciones y las disposiciones municipales en busca de bienestar, respeto de las normas de convivencia y paz social. El tiempo de intervención del regidor. Sí, señor alcalde, en conclusión, quiero decirle que usted ha violado todas estas normas y no le ha dado el ejemplo, me imagino que este partido político tomará las medidas legales correspondientes. Ese es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro informe? Regidora Pilar Bonilla. Bueno, referente a lo de la publicidad, buenos días entre todos, a todos los presentes, a los que nos miran por Mira TV, a los vecinos, funcionarios. Señor alcalde, efectivamente, en la propaganda que, de acuerdo a ley, no se debe poner, por ejemplo, en el Cristina Galvez que está en Berlín con Jorge Chávez, sin embargo, usted ha puesto un gran aviso ahí y a nosotros se nos prohíbe incluso poner hasta en viviendas particulares. Se ha hecho en algún momento que he tenido que hacer la acotación con los funcionarios correspondientes. Después de eso paso a decir, el motivo del presidente es para solicitarle, me informe respecto a las cuatro pantallas táctiles ubicadas en el óvalo de la avenida Larco, en Díez Canseco, en el Centro Cultural Ricardo Palma, en la avenida 28 de julio. Cabe indicar que estas pantallas fueron instaladas y entregadas en el año 2013, pero hasta la fecha no han sido empleadas en ese sentido. Solicito información, además, que cada vez que paso por ahí... Entonces, es un pedido lo que está haciendo usted. Bueno, quiero informar porque los vecinos se preocupan de que vea... Quieren saber con quién se ha contratado, porque normalmente los que están tratando de reparar o de hacer útil este medio son los empleados del municipio o funcionarios del municipio, porque cada día que paso y que salgo del consejo los veo. Por ello es que quiero saber cuál es la situación de estas pantallas táctiles, señor alcalde. Dado que es un pedido, le pediría que se ajuste al reglamento y que lo solicite formalmente. Señor alcalde, lo que he querido es informar algo de una preocupación de los vecinos y lo demás, por mi parte, lo haré por escrito como corresponde. Gracias. Muchas gracias también, regidora. ¿Algún otro informe en mesa? Si no hay más informes, entonces vamos a pasar a la siguiente estación. Ningún pedido por escrito presentado a la Secretaría General. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Federación Peruana de Rajvi a fin de promover la cultura del deporte y desarrollar el talento deportivo del Distrito de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, si van a empezar a la señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe y autoriza el proceso de selección para la venta mediante subasta pública del inmueble de propiedad de la Municipalidad de Miraflores ubicado en la avenida Angamos Este con avenida Tomás Marzano, distrito de Surquillo, inscrito a favor de la Municipalidad Estrital de Miraflores, de conformidad con las consideraciones expuestas en el mismo. Al debate. Tiene el uso de la palabra el señor Molina. Gracias, señor alcalde. Esto se vio en Comisión de Asuntos Jurídicos y bueno, la sorpresa es que faltando dos meses y medio usted ponga en agenda este punto, pero analizando la documentación alcanzada, yo voté en contra en la comisión porque no habían entregado la relación de obras de la cual se va a invertir con el producto de la venta de los 26 o 23 millones que han tasado. O sea, la ley obliga a entregar una relación de obras en la cual se va a invertir. No vaya a suceder, señor alcalde, de lo que sucedió en la gestión de Fernando Andrade cuando pidieron ustedes, y usted creo que era gerente municipal o regidor, pidió un préstamo en el BANEC y ese préstamo debería haber sido usado en inversiones públicas, pero ustedes lo usaron para pagar gastos de orquesta, una serie de cosas en gastos corrientes. En fin, por eso es mi preocupación que había pedido en ese momento y que al citar a sesión no los habían alcanzado. Ese es por un lado. Por otro lado, también solicité que se pida otra tasación porque la ley exige también que sea una institución especializada que es el cuerpo de tasación. En la tasación del arquitecta hay un punto importante que señala el 2.04 que dice valor del inmueble al mercado ocupado con un inquilino precario. A solicitud del propietario, se considera el ajuste del valor comercial considerando la condición de inmueble colocado al mercado ocupado por un inquilino precario que derive en la demora de un procedimiento judicial de desalojo. Se aplicará un factor de desmejoramiento del 10% del castigo de valor comercial inicial que significa, ojo, vecino, significa un monto de castigo de 2.631.900 dólares. ¿Qué significa esto? En ese momento estaba la procuradora en la comisión y yo le exigí si había un juicio por medio. Me dijo que no, que no había un juicio, pero sí le exigí iniciar un juicio de desalojo. Un juicio de desalojo cuesta más barato y es a corto tiempo. O sea, no sé qué interés tengan en vender este terreno cuando, si se desaloja el inquilino precario, en la cual yo estoy de acuerdo, se va a ganar en esta tasación 2.631.900. Si no hacemos eso, los vecinos van a dejar de percibir 2.631.900 dólares, señor alcalde. Eso es por un lado. Por otro lado, hoy día con gran sorpresa ha llegado una carta de la municipalidad de Surquío, en la cual no he tenido tiempo de analizarla, pero hace una serie de observaciones que en base a la transparencia, capaz no tiene razón, en base a la transparencia debería regresar esto a comisiones o al departamento legal para que se pronuncie antes de tomar cualquier decisión. Por todos estos elementos, si usted quiere seguir adelante con este proceso, mi voto va a ser en contra, reservándome el derecho, salvando mi voto de acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ese es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Sería bueno también que los miembros del consejo y los vecinos que nos ven sepan que usted es asesor de la municipalidad de Surquío, asesor directamente del alcalde Guamaní. Bien, muchas gracias. Pilar Bonilla tiene el uso de la palabra. Sin perjuicio de que sea el regidor asesor o no, porque es su derecho. Sí es mi preocupación también porque ha llegado una carta de la municipalidad de Surquío, pero lo que me preocupa es esta parte donde dice declaración jurada, mencionando el documento en el que se sustenta su derecho y manifestando que los inmuebles y derechos en materia de los actos que se pretenden inscribir, rectificar o aclarar en el registro correspondiente no son materia de procedimiento judicial alguno, dice lo nuestro. Ellos dicen la declaración jurada presentada ante los registros públicos y efectuada ante notario público no se ajusta a la realidad y dejamos constancia que la Procuraduría Pública Municipal de Surquío ha informado que a la fecha se encuentra en trámite un proceso judicial de reivindicación del inmueble, materia de rectificación e independización efectuada por su representada. Expediente 38.236 del 2004 del 23 Juzgado Civil de Lima. No he llegado a leer esto porque nos lo han entregado hace muy poco tiempo, pero mi preocupación, señor alcalde, es su, no sé, su desesperación. ¿Cuál es? Por vender, por hacer cosas ilegales como fue en el consejo pasado respecto al decreto legislativo 955 que le prohíbe a usted hacer gastos que sean fuera del 2014. Ahora quiere vender esto, no sé en qué va a gastar 77 millones de soles, cuando nosotros ya hemos aclarado esto en una comisión diciendo que lo que debería hacerse con este depósito, una vez recuperado, es que sirva para los autos o carros que están botados en todo Miraflores y que molestan y son una lacra en este consejo. Y cuando yo he hablado con las personas con los funcionarios encargados, me han dicho que no pueden recogerlos porque no hay depósito. Si cometen una inflexión, tampoco pueden recogerlos porque no hay depósito. Si podríamos tener un maravilloso depósito cuando se recuperara esto, ¿por qué usted tiene esa desesperación de venderlo, señor alcalde? No me parece lógico que se venda algo que el distrito necesita. Creo que cuando menos se venda, y menos en esta ocasión que estamos en un proceso electoral, donde usted va a la reelección y muchos de nosotros a elecciones, ¿se podría esperar, señor alcalde, y no vender este bien? Que no creo que a ningún ciudadano de Miraflores le parezca bien. Por mi parte, estoy totalmente en contra de ello. Gracias, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Regidor Molina, en segunda y última intervención sobre el punto. Gracias, señor alcalde. Todos los regidores que estuvieron presentes y son testigos que me desmientan en este momento, que cuando yo sustenté mi voto en la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo primero que le pregunté a la procuradora si había iniciado un juicio y la conminé a la procuradora de la municipalidad, iniciaron un juicio de sauso al inquilino precario que en la municipalidad de Surquillo. ¿Y cuál es el interés? El interés es que hay que desalojarlo y de esa forma no se pierde 2 millones 600 por capricho que usted tiene de vender esto rápidamente. No sé qué interés tendrá, señor alcalde, pero se está perdiendo 2 millones 600 mil dólares. Entonces, lo que va a juzgarles son los vecinos que están presentes y todos los milaflorinos, señor alcalde, que se está perdiendo esa cantidad de plata por capricho nada más. Ese es todo, señor alcalde. Muchas gracias, señor Molina. Vamos a invitar en segunda intervención a la regidora Pilar Bonilla. Señor alcalde, efectivamente. Lo que yo creo, señor alcalde, es que usted debe reconsiderar esto, porque no es posible que a estas alturas usted quiera vender parte de nuestro patrimonio. Yo creo que usted debe esperar, no desesperarse. Como bien dice el señor Molina, y usted da una sonrisa, quisiera que usted esté en mi podio y no en el que está, porque cuando usted estaba en este podio, justamente donde me encuentro yo, usted se oponía a la mayoría de cosas y a esto hubiese dado el grito en el cielo, por supuesto, como regidor. Por lo tanto, señor alcalde, pido a todos los regidores reconsiderar esto, que en esta parte que he leído de Surquillo y no he llegado a llegar a todo, es ilegal. Y que quiero que consten actas, que considero que es ilegal, que se ponga esto así y que nosotros por ello estamos totalmente en contra de la venta de estos bienes de la municipalidad de Miraflores. Bien, muchas gracias. Habiendo agotado su segunda intervención, no sé si hay alguna otra intervención en mesa. Antes de proceder a votar, yo quiero mencionar algunas cosas, porque se han dicho cosas que no son ciertas. No hay desesperación, no hay ninguna situación que así lo muestre. Esto es parte de un tracto, es parte de un proceso. No hay un impedimento legal. Ese terreno es un terreno nuestro, le pertenece a la municipalidad de Miraflores. Según la ficha registral, no existe ninguna acción a la fecha, según lo que hemos sido informados. La Procuradora no tiene ningún tipo de acción como la que usted ha mencionado existe. Y nosotros estamos en capacidad de poder hacer una venta de un terreno que es nuestro, como lo han hecho otras gestiones pasadas. Dicho esto, vamos a proceder a votar a aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto. Si van a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría y entiendo que hay dos votos en contra, ¿verdad? ¿Sí? ¿En contra también, regidora? En contra, salvando mi voto. Y lo que yo he dicho, haciendo presente que lo he hecho referente, es a lo que ha mandado la municipalidad de Surquillo. Sé que usted quiere venderlo y va a venderlo porque tiene su mayoría. Como quiso vender también, señor Agraña y Montero, un lote en el malecón, del cual después se tuvo que desistir. Muy bien, muchas gracias. Eso no es materia de la votación, ni mucho menos, pero bueno, en fin, entiendo que está usted en época preelectoral. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que declara la conformidad del procedimiento correspondiente a la iniciativa privada cofinanciada del proyecto denominado Pistas y Bereas en la Municipalidad Distrital de Miraflores, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, antes de proceder al debate, vamos a invitar a los representantes de la entidad para que puedan hacer una exposición, breve por cierto, y que se puede explicar cuál es la razón de ser de este pedido el día de hoy aquí en el Consejo. Adelante, por favor, si se puede identificar de cara a los miembros del Consejo, a quién representa y la razón de ser de este pedido. Por supuesto, ante todo, buenos días a todos los presentes. Les habla Estefano Arts, consultor senior de apoyo y consultoría en representación de Graña y Montero. Efectivamente, yo les quiero presentar la iniciativa privada cofinanciada para la rehabilitación y mantenimiento de las pistas y veredas de Miraflores. Cabe resaltar que este es un proyecto emblemático, el primero de su tipo en el Perú y estamos cogiendo a Miraflores como el distrito donde queremos intervenir primero. La siguiente, por favor. La siguiente. La intención del proyecto es implementar un modelo de rehabilitación y conservación de pistas y veredas innovador dentro del distrito de Miraflores que garantice el perfecto estado, estamos hablando del perfecto estado del 100% de las pistas y veredas de Miraflores, la capa negra en todo el distrito. Asimismo, una gestión de tráfico eficiente con semaforización y señalética eficiente, con un mantenimiento periódico durante los 15 años y intervenciones precisas en cuatro años, regenerando las pistas que ya necesitan regeneración. Esto se hace efectivamente mediante la modalidad de iniciativa privada cofinanciada, estamos hablando de un alcance de aproximadamente 150 kilómetros y una inversión de aproximadamente 310 millones de soles. Nosotros ya hemos avanzado con el proceso, estábamos regidos por el decreto supremo 005-2013-F, el que dice que se tiene que una vez ingresada y de acuerdo al proceso establecido en ley, una vez ingresado el documento de presentación de iniciativa, se tiene que solicitar, proinversión solicita a la municipalidad o al gobierno regional o local o al sector competente, en este caso la municipal de Miraflores, la relevancia y prioridad. Cabe resaltar que esto no es vinculante, señores, eso solamente llega una vez que está hecho el estudio de factibilidad. La relevancia y prioridad es una carta que se emite a proinversión solicitando a que el proponente, en este caso Granny Montero, proceda con la elaboración de los estudios de factibilidad, estos estudios de preinversión correspondientes. Solamente una vez que se aprueba la viabilidad y pasa por el marco SNIP, se vuelve a solicitar el interés de la municipalidad, en este caso el sector competente. Eso sí es vinculante, esto de acá, el acuerdo que estamos pidiendo no es vinculante, simplemente nos permite a nosotros proceder con la elaboración del estudio de factibilidad. Cabe resaltar que esta solicitud de proinversión no sigue el procedimiento normal. Déjenme explicar por qué. Porque nosotros nos regiamos por el Decreto Supremo 005-2013-EF. La siguiente, por favor. El Decreto Supremo 005-2013-EF, que dice, una vez admitía trámite y la iniciativa privada cofinanciada y obtenía la información concerniente por parte de preinversión, el sector del gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local correspondiente debe, en el ámbito de sus competencias, indicar si la iniciativa privada cofinanciada es relevante y consistente con las prioridades nacionales, regionales o locales, según corresponde. Esto está en el artículo 8. Y como le dije, después de que se emitió la relevancia y prioridad, recién entró en vigencia el nuevo decreto, que es el 127-2014-F, que dice, el pronunciamiento de la entidad sobre la relevancia y prioridad será emitido por el Consejo Regional o el Consejo Municipal. Entonces, ahí, claramente, como dice el primer punto, anteriormente no se precisaba cuál era el órgano encargado de emitir el pronunciamiento sobre la relevancia y prioridad. A raíz del nuevo reglamento, Proinversión solicita que el Consejo Municipal dé conformidad respecto a la iniciativa y emite el acuerdo correspondiente. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que el Consejo imita conformidad con la relevancia y prioridad, que ya fue dada por Miraflores anteriormente. Cabe resaltar que nosotros ya hemos venido trabajando, ya la Municipalidad ya ha nombrado, está trabajando en nombrar al equipo técnico que va a estar encargado de la evaluación. Asimismo, nosotros ya, con Proinversión y con la Municipalidad, ya hemos avanzado en determinar los contenidos mínimos específicos y ya estamos arrancando con los estudios de factibilidad. Nuevamente, déjeme resaltar que esto de ningún modo es vinculante, simplemente nos está dando el permiso por parte de ustedes diciendo, por favor, vayan con el estudio de Proinversión. Y una vez que el estudio de Proinversión está declarado viable según las normas y los aspectos técnicos SNIP, recién se les solicita lo vinculante que es la declaración de interés. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Muy clara la explicación. Vamos a proceder al debate entonces. ¿Tiene usted...? Quisiera que nos diga cuánto es el costo de ello. Perdón, perdón, regidora. Todavía... ¿Usted quiere hacer una pregunta al exponente? Del medio, señor. Ya, ok. Apriete su micro nomás. Quisiera saber cuál es el costo de esto. ¿Me podría...? ¿El costo del estudio de Proinversión o estamos hablando del costo...? ¿Cuál es el costo para el pago de esto? Porque los van a hacer por muchos años. La verdad es que es increíble que usted venga acá y que nosotros no hayamos tenido ninguna comisión, que no sepamos nada. Yo estoy en la luna respecto a esto. Entonces, quiero saber... Yo le voy a dar respuesta, regidora. Yo le voy a dar respuesta, no se preocupe. A ver, la iniciativa privada más o menos es por unos 310 millones de inversión durante 15 años. Y por otro lado, ahorita, en lo que se refiere a lo que estamos viendo, ni siquiera hay un proyecto de preinversión. Recién se va a hacer si es que el Consejo lo aprueba. Y eso está señalado en las normas que se han gentilmente explicado. Lo que tenemos nosotros que ver es que no tenemos un efecto vinculante. Nosotros podríamos, después de ese trabajo de preinversión que se va a realizar, tomar la iniciativa de que esto no vaya adelante, si es que lo consideramos pertinente. O ratificar de que vaya adelante, si es que lo consideramos pertinente. Por eso que el representante de la empresa proponente ha puesto con toda claridad, varias veces, la expresión de que esto no es vinculante. Es decir, no genera una obligación de parte de la municipalidad. Lo único que hace es darle una señal a Proinversión, que es necesario. Nosotros hemos dado ya una señal a través de la alcaldía, pero Proinversión dice, no, esto tiene que venir por el órgano supremo en virtud de este nuevo decreto supremo que se ha mencionado. Eso es. Señor Molina, ¿usted tiene una pregunta? Ok, entonces vamos a abrir el debate. Abrimos el debate para proceder a votar. Muchísimas gracias por la explicación, ha sido muy clara. Abrimos el debate. Tiene usted el uso de la palabra, señor Molina. Gracias, señor alcalde. Como siempre, como siempre se maltratan a los regidores, en lugar de pasar esto por las comisiones de asuntos jurídicos, por la Comisión de Desarrollo Urbano, por la Comisión de Economía, se maltrata y se viene acá a sorprender a todos los regidores presentes. Es una cosa que ni siquiera, ni siquiera, señor alcalde, hay información en la documentación que hemos recibido. Pero sí los funcionarios han estado trabajando con la empresa que ha hecho la exposición y, falta de respeto, es que ni siquiera nos han enviado y nos han acompañado el oficio que le voy a mencionar. Dice en el informe del abogado Grimley Bavanto a la abogada Rosalda Calderón, secretaria general, dice lo siguiente. Es necesario mencionar que, de acuerdo al oficio número 4, 2014, proinversión, ingresado con fecha 31-14 con carta externa 36-64, el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria, prointegración, en sucesión del 27-1-14, acordó admitir a trámite de iniciativa privada con financiada en comento, dice acá, en virtud de la cual se solicitó a esta comuna opinión sobre la relevancia y prioridad de la iniciativa privada, la que se efectuó con el oficio 005-2014. No está acá, no está el oficio 005, ¿no? Entonces, vamos a nosotros votar ciegamente cuando los señores han podido en las comisiones conversar, explicar, ¿no? Pero en este caso vienen acá, en la cual, como es confidencial, como es secreta, no pueden hablar más de lo debido porque acá ellos lo dicen, que esto es confidencial, pero en la comisión de regidores hemos podido hacerles ciertas preguntas y por último, si era confidencial, juramentar ante la Biblia que no íbamos, que esto era una sesión reservada, reservada. Pero vienen acá, explican, que no sé qué explican, no entiendo nada, ¿no? Y quieren que yo vote a ciegas esta situación, lo cual desde ya le digo que mi voto es en contra. Sí, tiene el uso de la palabra el señor Teniente Alcalde, que ha levantado la mano. Gracias, señor Alcalde. Buenos días con todos. Bueno, yo creo que hay una confusión o un malentendido conceptual de lo que esto se trata. Si los regidores tienen este documento en sus manos, saben que de lo que se está hablando acá no es de aprobar, salvo el concepto de lo que va a ser un estudio de factibilidad, en el cual con todo detalle se va a estudiar cómo se va a manejar este proyecto, qué inversiones se van a hacer, en qué momento se va a ejecutar. Simplemente Proinversión está preguntándole al Consejo Municipal si estaríamos de acuerdo o no a que se realice un estudio de factibilidad. ¿Para qué? Para tener mayor información. O sea, en este momento lo que Proinversión nos está solicitando es, señores del Consejo Municipal de Miraflores, ¿estarían ustedes de acuerdo en que esta iniciativa privada se profundice, se realice un estudio de factibilidad, si están de acuerdo o no están de acuerdo? Votar en contra sería decir, yo no quiero tener más información, no quiero, no estoy de acuerdo en que una empresa que tiene una iniciativa privada profundice este proyecto para que nos alcancen mayor información. Votar a favor significaría decirles, bueno, suena interesante, profundícenlo y nos lo hacen llegar en su momento para analizarlo ya con el detalle que este proyecto merita, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Bien, muy precisa la explicación del señor tenente, alcalde, regidora, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, todo lo que dicen sus regidores, usted es preciso, y todo va a ser votado a mano militares, por sus cuatro regidores de Somos Perú y por su regidora, Ex Somos Perú, Es Somos Lima y ahora de un grupo vecinal no sé cuál, no me acuerdo. Señor alcalde, pero que vota a favor suyo y van con su bancada. Señor alcalde, a mí me parece mentira que una empresa venga a informarnos de tal cosa cuando nosotros tenemos comisiones obligadas en el consejo y que una empresa venga a última hora, a las nueve y media, cuando estamos en plena sesión de consejo, a informarnos de tal o cual cosa. También es una iniciativa privada como la de los estacionamientos, en que también se dijo lo mismo y que después a mano militares votaron porque se le dé a una persona que pedía tres soles cincuenta la hora y que al último fue aprobada por uno que pedía carísimo más de diez soles, más IGB. Esos son los proyectos que usted presenta, señor alcalde. Señor alcalde, sinceramente que es una vergüenza para este consejo esto. Yo no puedo creer que venga la empresa Gran y Montero sin ningún interés a informar. Yo le pediría a la regidora, le pediría que guarde la compostura y no utilice esos adjetivos calificativos. Bueno, pero para mí es una vergüenza esto. Me siento avergonzada yo como Miraflorina. ¿Quedará eso en su cabeza entonces? Sí, de aceptar, señor alcalde, que venga una persona a informarnos en el consejillo y acá, cuando nosotros tenemos comisiones en el que debemos de ver esto, explicarse claramente, si no hay nada tapado, si todo está claro, si esto es bueno para Miraflores, ¿por qué no se hace como corresponde? Yo no entiendo cómo los demás regidores no reclaman que nos traten de esta manera como regidores, señor alcalde. Es un maltrato terrible lo que nos hacen como regidores. No puedo creerlo. Acá están las personas de una empresa indicándonos esto, cuando nosotros tenemos nuestros funcionarios bien pagados y con un buen plus para que nos informen y nos digan todo. Y si quieren, traigan a la empresa, a la comisión, para que nos explique. Nadie está en contra de cualquier cosa que sea beneficiosa para Miraflores, sino estamos en contra de que se atropelle a los regidores, que somos representantes de los vecinos. Señor alcalde, esto sinceramente me avergüenza. Por eso voy a votar en contra. Bien, muchas gracias, señor Molina. En segunda y última intervención. Señor alcalde, escuchando al regidor Alarco, yo sugiero que esto regrese a la comisión y redactar un acuerdo, o sea, de acuerdo lo señaló por su intermedio, por el regidor, o sea, autorizar, a continuar los estudios, eso sí se puede hacer. O sea, si nos explican, yo creo que podemos apoyar este proyecto, pero con diferente redacción. Acá dice, acordó primero, declarar la conformidad del procedimiento correspondiente a su iniciativa privada. No, lo que yo he escuchado, por su intermedio, del regidor Alarco, es autorizar la continuidad de los estudios, no sé cuántos. No, yo sugiero como para ver este problema y analizarlo, no, es que esto pase a las comisiones, se explique y se redacte de acuerdo, se redacte el acuerdo de consejo diciendo lo que lo ha dicho el regidor Alarco, o sea, se autoriza a continuar los estudios, no sé cuántos. Esa es una propuesta mía para darle una salida a este inconveniente. Si es continuar, que sean los estudios y no sé cuántos, perfecto. Pero así, de esta forma, este acuerdo, no. Aparte, tiene que ir a conversar a las comisiones, cambiar de opiniones, y va a salir una cosa mejor, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Regidora Pilar Bonilla, en segunda y última intervención. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que debe de regresar. Yo creo que hasta los señores de Graña y Montero se darán cuenta que nosotros lo único que hacemos es ver que todo salga de acuerdo a ley y de acuerdo a las normas y reglamentos del municipio. Nosotros no estamos en oposición de nada. Estamos con lo que usted dice, que todo es claro, transparente. Pues eso es lo que queremos, claro y transparente. Yo no creo que ningún regidor de acá sepa por qué va a votar. Porque en realidad nadie está informado sobre este tema. Y los que votan a favor van a votar porque usted les dice que voten. No porque estén de acuerdo con que se haya explicado esto claramente, se haya visto en una comisión, se haya aprobado o desaprobado. Entonces, señor alcalde, yo en realidad, por su transparencia que usted dice tener, yo en realidad ya estoy roja, para no decir colorada, de vergüenza. Gracias, señor alcalde. Bien, gracias. Va a haber tiempo para poder debatir esas cosas, regidora. Señora Patricia del Río de la Vida. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Si bien es cierto, no ha habido una comisión, pero hemos tenido un consejillo donde nos han explicado los señores de Graña y Montero esta iniciativa, que creo yo que es bastante positiva. Y después ya vendrán las comisiones de vidas una vez que nosotros aprobemos este primer paso. Es un primer paso realmente, ¿no? para poder hacer este tema de aceptar esta iniciativa privada para el arreglo de pistas y veredas en un largo plazo. Gracias. Bien, muchas gracias. Ya usted agotó sus intervenciones. No, señor alcalde, no ha agotado mi segunda intervención. Ya ha hablado dos veces, regidora. Sí, pero no ha agotado mis cinco minutos. Y sinceramente, por la mentira que está diciendo la regidora, no hemos tenido ninguna comisión. Disculpe. A ver, por favor, discúlpeme, regidora. Yo siempre, regidora, siempre les pido a los señores miembros y señoras miembros del consejo que guarden la compostura. No hay que, por más que vengan las elecciones, no hay que perder la calidad, la capacidad y la altura para poder debatir. Y yo lo que quisiera... Por favor, otra vez le vuelvo... No hay diálogos, regidoras. Por favor, pido que guarden el respeto y la compostura. Se lo vengo diciendo hace un buen rato. Ya usted ha agotado sus intervenciones, ha dicho lo que usted consideraba pertinente, yo la he dejado hablar, ha dicho cosas que no son reales, absolutamente varias cosas que no tienen asidero en la realidad. Sin embargo, usted lo ha expresado, porque eso es parte de la democracia. Quiero decirle, tanto a usted como al regidor Molina, que han hecho algunas expresiones, que aquí no existe un tema de maltrato, aquí hay un tema de venir a explicar una etapa previa a lo que va a llegar a las comisiones. Más adelante van a llegar a las respectivas comisiones la explicación cuando ya la iniciativa se pueda compartir en sus detalles con los regidores para poder en ese momento declarar de interés el tema. No es la etapa en la que nos encontramos. Ahora es simple y llanamente dar una muestra de cara a lo que es proinversión, como se ha mencionado. No tengo qué decir cuando el regidor Molina dice que no entiende nada de lo que se está votando. Me da mucha pena que no entienda. Él como abogado debería entender cuáles son los procedimientos. Y también ha mencionado el regidor Molina que existe un oficio oculto, el 005-2014-ALMM. Es un oficio que yo he firmado. Aquí está. Si usted lo pide, se lo podemos entregar. Que está en la misma línea de lo que se está planteando el día de hoy. Solamente que proinversión dice, como han cambiado las normas, no se valida solamente una manifestación de voluntad de este tipo, sino que se quiere, para seguir con el procedimiento, una manifestación no vinculante, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta, del consejo, para seguir adelante. Y eso fue lo que explicó con una claridad meridiana el señor teniente alcalde. Y mi pecado ha sido decir que así fue claro, porque automáticamente usted, regidor Abonía, se rasgó las vestiduras. Este es un tema donde está absolutamente claro lo que se está pidiendo. Ya después vendrá en su momento el tema de las comisiones para la etapa de declaración de interés que ustedes conocen existe. Dicho esto, vamos a proceder a votar aquí. Sí, sí. Segunda intervención, ingeniero Alarco. Señor alcalde, este documento nos ha llegado con suficiente antelación como para leerlo detenidamente y saber realmente qué es lo que estamos votando. Vuelvo a repetir, acá no es cuestión de tener un voto ni partidario. Acá lo que venimos acá lo hacemos por vocación de servicio. Sabemos perfectamente qué le conviene a la ciudad, qué no le conviene a la ciudad y cada uno vota a conciencia. Lo que estoy votando, y mi voto va a ser a favor, es justamente lo que aparece acá por escrito, artículo primero, artículo segundo y artículo tercero de este acuerdo de consejo. Que no nos comprometen absolutamente en nada, sino a solicitarle a la empresa que ha presentado esta iniciativa a que profundice el tema. Una vez que profundice el tema, nos convocarán a unas comisiones en las cuales analizaremos cuál es la propuesta en detalle, cuáles son las condiciones, cuáles son los alcances, cuáles son los costos, y en ese momento decidiremos si damos la declaración de interés o no damos la declaración de interés. Me parece que con lo que se nos ha hecho llegar está bastante claro, no hay ningún riesgo ni para el Miraflorino, ni para la municipalidad, ni para la empresa. Lo único que estamos haciendo es dando un visto bueno para que este tema se profundice y se nos haga llegar. Eso es lo que estamos votando, no estamos comprometiendo absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es, ok, investiguemos un poco más, que la empresa proceda a hacer su estudio de factibilidad, y una vez que traiga el estudio de factibilidad, veremos realmente si nos conviene, votaremos a favor, si no nos conviene, votaremos en contra, como nos lo dice nuestra conciencia. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Vamos a proceder, salvo que sea un tema importante. Gracias, señor alcalde, pero quería simplemente desmentir. Lo primero que hice cuando comencé mi exposición fue decir que si bien es cierto, no había visto esto en comisión, y la regidora me está tratando de desmentir lo que yo he dicho. Gracias. Bien, vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto sin hacer pesar la señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría, con dos votos en contra del regidor Molina y la regidora Pilar Bonilla. Voy a fundamentar mi voto. ¿Tienen el derecho a fundamentarlo? Adelante, por favor. Mi voto es en contra, fundamentado por el artículo 11. Y quisiera hacer presente que lo que yo he dicho respecto a esto es que la regidora ha dicho hemos visto en una comisión del consejillo, y le he dicho que no había la comisión. Señor alcalde, sigo pensando que a estos votos, eso de votar así, sin que previamente los funcionarios nuestros no nos hayan explicado todo no es positivo y por eso es que mi voto es así. Yo no entiendo cómo una empresa puede venir a explicarnos antes del consejo lo que debemos de votar. Y no creo que Grainy Montero, una gran empresa, la que respeto muchísimo, venga por nuestra cara linda de los miraflorinos. Gracias, señor alcalde. Gracias. Señor Molina, señor alcalde, voto en contra porque esto no ha pasado por las comisiones de economía, desarrollo urbano y asuntos jurídicos. Y también voto en contra por el artículo primero que discrepo del regidor Alarco porque textualmente dice declarar la conformidad del procedimiento correspondiente. Debería ser, artículo primero, autorizar a continuar el procedimiento correspondiente de la iniciativa privada. De esa forma, saludaríamos a todos y estaríamos todos contentos, señor alcalde. Si no se cambia eso, mi voto es en contra. Eso es todo, señor alcalde. Señor, ya sabe cuál ha sido el sentido de la votación, o sea que no plantee cosas que son utópicas. Bien, habiéndose fundamentado los votos, vamos a pedirles a los miembros del consejo que no habiendo más temas que tratar, se sirvan a exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los temas adoptados esta mañana. Aquellos que estén a favor, señor alcalde, se expresaron en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.